...es un tema y volver a un lugar donde me crié, donde hice un montón de éxitos y la verdad que tenía ganas de hacer este cierre de espectáculo que se llama Así Vuelvo junto a una cantidad de artistas de primera línea en un Music Hall que va a ser como autobiográfico así que estoy re feliz de hacerlo con la productora WI, que me parece que también gente joven con otra renovación, con otra cabeza, con otra historia, que me parece re bueno todo lo que estamos armando Yo creo que vamos a estar debutando a principios de enero, finales de diciembre seguro así que el espectáculo ahora se hace una prueba abierta y cerrada a la vez el 14 de septiembre y luego empieza, se hace toda la preproducción y en octubre, noviembre y mitad de diciembre se hacen los ensayos así que vamos a estar ahí a tiempo de lograr el objetivo vamos a hacerlo en el Teatro Acuario por primera vez, así que es toda una expectativa ahora a la tarde lo voy a ir a ver, me gusta, porque me encanta, porque tengo amigos, porque me parece que estaba bueno en algo autobiográfico cerrarlo en Carlos Paz, me parece que era importante y debutarlo en Carlos Paz por toda mi historia, digamos, desde chico, con la pintura, con el dibujo, con un montón de situaciones que conllevan a, bueno, a esta cosa emotiva que tiene el espectáculo me parece que la despedida tiene que ver más de no estar arriba del escenario sino que voy a seguir haciendo cosas como director